Después de que Bélgica frenara las intenciones de la justicia ecuatoriana de extraditar a Rafael Correa, el expresidente ha declarado que la concesión de asilo político con estatus de refugiado es una prueba de que es víctima de una persecución política, unas acusaciones que niega el canciller del país andino. El exmandatario, que reside en Europa desde que terminó su legislatura, fue condenado a ocho años de prisión por cohecho por el caso Sobornos. Ecuador ha solicitado en varias ocasiones su detención preventiva. La última petición de extradición la hacía hace unos días la Corte Nacional de Justicia. En sus redes sociales, Rafael Correa tachaba al titular del órgano judicial de payaso y de ser un títere del gobierno. El expresidente, que asegura que puede viajar por todo el mundo menos por su país, no ha descartado su regreso a la vida política. Si mi regreso a Ecuador ayuda a que ganemos elecciones como candidato, apoyando, dirigiendo, tendré que hacerlo. El gobierno de Guillermo Lazo no ha recibido ninguna notificación sobre el asilo concedido en Europa al expresidente Correa.